El programa es clasificación de Para mayores de 18 años Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en la próxima hora Vamos a conocer las noticias nacionales e internacionales Más importantes, bienvenidos Yo soy Roxana Web Yo soy Ana Yancy Clavel y será un gusto poder informarle En este miércoles 4 de octubre Vamos con nuestros titulares Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador Presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar Habían cambios a nivel del ministerio No hay absolutamente ningún cambio más Autoridades descartan más cambios en el gabinete de seguridad También le contamos que pasará con las estrategias de combate A la criminalidad implementadas hasta la fecha Se van a desarrollar operaciones inteligentes Guiadas por inteligencia Nuevo director de centros penales habló de las primeras acciones que ejecutará para mejorar el sistema penitenciario del país El presidente del Tribunal Supremo Electoral convocó oficialmente a los comicios 2018 También aprovechó para cuestionar el actuar de la sala de lo constitucional Tenemos los detalles Este sábado se define cuál será el futuro del alcalde Nayib Bukele Quien enfrenta una demanda ante el Tribunal de Ética del partido FMLN El gobierno presenta propuestas de reformas de ley Con las que pretende fortalecer y renovar el parque cafetalero En Estados Unidos, el presidente Trump viajó a la ciudad de Las Vegas Donde se reúne con víctimas de la masacre perpetrada hace tres días Estas son las noticias Autoridades policiales descartan cambios en las jefaturas Y también descartan cambios en los planes de seguridad Veamos Son una pacotilla de asesinos Que deliberadamente toman acción para elevar la cantidad de homicidios que se cometen Así se refirió a las pandillas el director de la PNC Septiembre fue el mes más violento de lo que va del 2017 Y aunque en las estadísticas oficiales la mayoría de fallecidos no pertenecen a estos grupos Howard Cotto reitera que buscan presionar al gobierno ante los planes de seguridad ejecutados Sobre todo tras los últimos golpes a los brazos operativos y financieros de las pandillas Por ahora no se contemplan cambios ni en direcciones, jefaturas ni tampoco en las estrategias de combate Nuestra línea sigue siendo el combate frontal a las estructuras criminales Por también atacar a estas estructuras desde el punto de vista financiero, económico Como lo han revelado las últimas tres operaciones que hemos desarrollado Y que esto va a continuar en esa línea Le resta credibilidad a un video que circula en redes sociales Y en los rumores sobre una nueva tregua Y advierte que las pandillas buscan victimizarse Es como un desdoblaje Primero dicen que son víctimas y que están siendo atacados por la policía Y después hablan con una inmensa frescura de la forma en que cometen todos sus homicidios Información de inteligencia confirmó los planes de pandillas Para atacar desde enero de 2018 a funcionarios Y aunque ya se advirtieron medidas de protección 34 policías, 17 militares y un sinnúmero de familiares engrosan la lista El caso más reciente lo confirma el mismo director de la PNC Aunque sin dar mayores detalles Sí, efectivamente se trata de un familiar del señor fiscal general Eso sí lo puede... No, lo dejamos así nada más Solo confirmamos que sí es un pariente de él El comisionado también aseguró que tras la implementación de reforzamiento de seguridad en San Salvador Se registra una disminución de los delitos como la extorsión y el robo Estas declaraciones fueron brindadas en el acto de graduación y ascenso De 37 subinspectores a la categoría de inspector de la PNC Con imágenes de Enrique López, este es un informe de Tatiana Funes El vicepresidente de la República hizo oficial el nombramiento de Marco Turio Lima Como director general de centros penales Aclarado el punto sobre los rumores de cambios en el gabinete de seguridad El vicepresidente de la República, Oscar Ortiz Oficializó al subcomisionado de la policía, Marco Turio Lima Como al nuevo director general de centros penales Tras cuatro meses del retiro de Rodil Hernández Quien enfrenta un proceso judicial En libertad por supuestamente Utilizar de forma indebida Fondos de las tiendas penitenciarias Hacinamiento, lucha contra la corrupción Y garantizar el reglamento interno Son parte de los desafíos Pero Marco Turio Lima Habla de una nueva era Se van a desarrollar operaciones Inteligentes Guiadas por inteligencia La otra prioridad es garantizar que todas las obras Que se están desarrollando Y que están planteadas Según el calendario que llevamos como gobierno Se desarrollen tal y como están planificadas La otra gran prioridad es La formación, la selección Y la capacitación de todo el personal técnico Actualmente la población reclusa supera los 40 mil Lo que se traduce en un 356% de hacinamiento Las granjas penitenciarias La libertad controlada por medio de brazaletes electrónicos Y tres centros temporales de detención Son parte de las apuestas a corto plazo Que plantean las autoridades Que para mayo de 2018 Esperan descongestionar al menos 16 mil espacios Sin duda alguna el modelo Que está caminando a mayor velocidad En toda la región Y ojalá hagamos esto con el Triángulo Norte Con Guatemala y Honduras Porque también nos conviene a los centroamericanos Sin duda alguna vamos por el camino correcto En todo el proceso de transformación penitenciaria De hecho este miércoles se inauguró en Zacatecoluca La granja penitenciaria de rehabilitación Albergará a mil internos en fase de confianza Y semilibertad La inversión para este proyecto Alcansa en su totalidad los 9 millones de dólares Con imágenes de Ricardo Tobar Informó Antonio Valladares Y el ministro de justicia Mauricio Ramírez Landa Verde Reiteró que el ingreso de vehículos A centros penales Se realiza bajo el cumplimiento De todas las medidas de seguridad Señaló que el caso De una supuesta camioneta Con placas nacionales Que ingresó al centro De máxima seguridad En Zacatecoluca Supuestamente sin revisión Se ha salido de contexto Y señaló que podría tener Propósitos oscuros Ingresan Entre otras Testigos Protegidos Entonces nos preguntamos ¿Quién Tendrá interés En que se Debele Una información De esa naturaleza? La criminalidad Está Vigilándonos Está vigilando Lo que hacen las instituciones Y tratando de extraer Datos Respecto de ellas Y en información En desarrollo La Fiscalía Del Salvador Colocó un tuit Que dice La Fiscalía General De la República Sonsonate Reporta feminicidio En calle principal Que conduce A Cuisnauat Víctima De 14 años Estrangulada El gobierno Del presidente Salvador Sánchez Serén Volvió a salir Mal evaluado Según la más reciente Encuesta De opinión De la empresa Sid Galup El 54% De la población Encuestada Reprueba El trabajo Que realiza El mandatario Y solo el 23% Cree que lo está Haciendo muy bien Por otra parte Si las elecciones Fueran hoy El 63% De los consultados No apoyarían A ningún partido Político Lo que deja En evidencia El desencanto Y desinterés Por la política Al consultar Sobre las personalidades Políticas del país El alcalde De San Salvador Nayib Bukele Y el empresario Carlos Calleja Encabeza en la lista De preferencias Mukele Con un 68% De opciones favorables Y Calleja Con un 36% Y este fin de semana El Tribunal de Ética Del FMLN Realizará Una audiencia Donde se podría definir El futuro El futuro del alcalde Nayib Bukele Muchas gracias No, ese tema No es mío Mientras Medardo González Evita el tema Jacqueline Rivera Prefiere guardar silencio Ante los cuestionamientos Si suplirá Nayib Bukele Como candidata Para la alcaldía De San Salvador Por ahorita Soy candidata Síndica Pero Por ejemplo ¿Cómo el proceso En contra del alcalde? ¿El proceso En el Tribunal de Ética? Mire Ese es un tema Que yo no puedo comentar Porque no está En mis manos decirlo Está en el Tribunal de Ética Como dijo Normita No coman ansias Pero en su caso Se habla de que usted Podría sustituir A Nayib Bukele Quisiera no comentar Sobre ese tema ¿Le han ofrecido La candidatura? Prefiero no comentar Sobre ese tema Como dirían por ahí No comentario El futuro del alcalde Nayib Bukele Se conocerá este sábado En una audiencia Que realizará El Tribunal de Ética Del FMLN En contra del Edil Por supuestamente Haber violentado Los principios De este instituto La audiencia Va a ser el día sábado Y ahí el tribunal Va a definir A Bukele Se le señala De una supuesta agresión En contra de la síndico De su mismo partido político Durante una reunión En el Consejo Municipal De San Salvador Algo que no lo permite Los principios Y estatutos Del partido Según integrantes De la Secretaría De la Mujer Del FMLN Nuestro partido Tiene sus estatutos Tiene una política De género Y con base a ello Es que Se va a determinar Desde ese tribunal De ética Lo que compete En reiteradas ocasiones El Edil capitalino Ha cuestionado El trabajo Del ministro De obras públicas A el vicepresidente Y presidente De la república Y a la comisión Política Del FMLN Algo que no es Del agrado De los dirigentes ¿En que Arenda Y el FMLN Son prácticamente Lo mismo? ¿Estaría violentando Principios del partido? Claro Porque no somos Los mismos Tenemos ideologías Diferentes ¿Verdad? Si el tribunal De ética Decide expulsar O sancionar A Bukele El alcalde Podría apelar La decisión Por el momento La dirigencia FMLN Confirma que Bukele Aún no ha sido Inscrito Como candidato Para alcalde De cara A los comicios De 2018 Con imágenes De Juan Castellanos Informó Raúl Hernández Y como parte De su plan Nueva Visión El vicepresidente De Grupo Calleja Carlos Calleja Realizó un conversatorio Con estudiantes De una escuela De comunicaciones Ubicada en Santa Tecla Con quienes habló Sobre el modelo De negocios Y estrategias Para contrarrestar La competencia internacional Y liderar El mercado nacional Además compartió Algunas de sus experiencias En Super Selectos Que la nueva empresa No debería De solo enfocarse En generar Utilidades Para los accionistas El rol De la nueva empresa La empresa del futuro Y la empresa de hoy En países como el nuestro Es que esas empresas Tienen que generar Valor Para las comunidades Donde Ellos participan Por ende Invertir en El Salvador En el desarrollo Económico Y social En El Salvador A través de modelos Como Cultivando Oportunidades Era una responsabilidad Importante Para nosotros Y el precandidato A la presidencia Por el partido Arena Gerardo Aguada Pidió al partido Arena Abrir el proceso De inscripción De candidatos Para las elecciones De 2019 Con ellos Según Aguada Se tendrían Las reglas De juego claras Para poder desarrollar Su agenda De trabajo Una vez Ya nos inscribamos Como precandidatos Oficiales Van a ver Reglas Del juego Claras Cómo se va a manejar La campaña interna Cuáles son las fechas Cuándo va a ser La elección interna Cómo va a ser El procedimiento Digamos De cuidar mesas Cómo va a ser El procedimiento De los precandidatos Para moverse En las estructuras Del partido Para que nos conozcan Y sepan nuestro mensaje Por eso Para mí Es bien importante Para ya dejar A un lado Todas estas dudas Que la inscripción Se abra Para tener Las reglas Del juego Claras Y eso es lo que Estamos pidiendo Y el presidente Del Tribunal Supremo Electoral Convocó oficialmente A los comicios Del 2018 Julio Olivo No desaprovechó La oportunidad Para criticar Las resoluciones De la sala De lo constitucional En materia electoral La democracia No es un juego De mes Que se realiza Desde un escritorio Ya sea porque Lo ejecute un juez Un científico O un político Se trataba Del banderillazo De salida Para las elecciones De 2018 Lo que debió ser Un llamado A la confianza Terminó Convirtiéndose En una arremetida Del presidente Del Tribunal Supremo Electoral En contra De la sala De lo constitucional Por resoluciones Emitidas Julio Olivo Considera Que las 11 Resoluciones Electorales Están afectando La participación De la población En los procesos Democráticos De la instauración De un gobierno De los jueces Que abandera El neoconstitucionalismo Y métodos De interpretación Que han venido Mutando La reforma Política Y constitucional Fruto De los acuerdos De paz Cuestionó El beneficio De la apertura De las listas Con el voto cruzado Y que los magistrados De la sala Intentan gobernar Desde su posición De esta sala Erigida como un Suprapoder En la función Política Sino más bien Anunciar Un tiempo De hacer un alto En el camino Y llamar A los mismos Artífices De esta reforma Electoral A una profunda Reflexión 5.2 millones De salvadoreños Están llamados A elegir A sus diputados Y alcaldes En 1595 Centros De votación Ante este panorama El discurso De Olivo Dista de la realidad Según magistrados Del mismo tribunal Yo no comparto Esas posiciones Y mucho menos Según Discurso Que debería De haber sido De llamado A la población A votar A generar Confianza En el proceso Electoral Como era de esperarse Arena Y el FMLN Tienen visiones Distintas De las afirmaciones Del presidente El partido De izquierda Lo apoya Franco Muy sincero Y hasta valiente Al hacer el recorrido De que Las reformas Políticas Que ha hecho La sala Sin respetar Los prohibimientos De la constitución Les han complicado El proceso Yo lamento Que tenga Esas expresiones Cuando Un presidente De una institución Como el Tribunal Supremo Electoral Debe ser Totalmente Respetuoso De la institucionalidad Del país Otras resoluciones Que debe cumplir El tribunal Es la ciudadanización De los consejos Temporales Electorales Y transparentar El financiamiento De los partidos Políticos Con imágenes De Juan Castellanos Informó Raúl Hernández Y conozcamos Las principales Fechas Del calendario Electoral El 5 de octubre Inicia inscripción De candidatos El 3 de enero Del 2018 Arranca campaña Para diputados 3 de febrero Del 2018 Campaña para alcaldes 4 de marzo Día de las elecciones De alcaldes Y diputados Y la corte De cuentas De la república Ya comenzó Con el proceso De entrega De los finiquitos Esto a los candidatos Para los comicios De alcaldes Y diputados Del 4 de marzo Del 2018 Hasta el momento 5 de los 10 partidos Legalmente inscritos Realizaron formalmente La solicitud De entrega Y a algunos institutos Ya se les hizo efectiva La entrega Hemos recibido 1.104 solicitudes De constancias Electorales ¿Verdad? De 5 partidos Políticos De los cuales Están participando En este proceso Electoral De estas 1.104 Nuestros solicitudes Ya 132 Han sido Respondidas Por las cámaras De las siete cámaras De primera instancia De la corte De cuentas Y de la secretaría De la cámara De segunda instancia Estas ya se encuentran Pues Bajo el control De la comisión Que hemos nombrado En la corte De cuentas Arena De la manera De que se pueda Votar Por todos Los ciudadanos En los comicios Electorales Del próximo año Y así vamos a nuestra Primera pausa comercial Pero en minutos Miembros del grupo USA Reciben reconocimiento Por tareas de rescate Tras terremoto En México Gracias por continuar Con nosotros El Salvador Quiere competir En el mercado Cafetalero En el mundial El gobierno Instó a apoyar A dos reformas Orientadas A cambiar El futuro El rumbo Del café En el país Reactivar al menos 100 mil manzanas Del parque Cafetalero Nacional Y posicionar Al país Como uno De los grandes En el mercado Son algunos De los avances A corto Y mediano Plazo Que se quieren Lograr La asamblea Legislativa Fue el punto De partida De ese plan Con la presentación De dos reformas Una Orientada En la reforestación De los cafetales Reestructurar Deuda De los caficultores Todo eso A un monto De 300 millones De dólares Y otro Reformas Al fondo De saneamiento Y fortalecimiento Financiero Para que se permita Oxigenar Y cancelar los créditos Que ya se tienen Que es importante Para la economía salvadoreña Para promover Nuestra plataforma Exportadora Y sobre todo La 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 caficultura Es el sostén De mucho Pequeño Y mediano Productor Sobre todo También De muchas cooperativas La cosecha 17 18 Donde concurren Lo que usted decía El arranque De la renovación Del parque Cafetalero Y el combate Sostenido A la roya Del cafeto Más La asistencia Técnica Y un invierno Que ha sido Bastante Benigno Con nosotros Los salvadoreños En esas iniciativas No se contempla Borrar las cuentas Ya existentes Ni tampoco De cargar A la población Contributos Para solventar La deuda Entonces ¿Quiénes Se la pagarán? Es de que Estos 300 millones De dólares Que necesitamos Para los dos proyectos No tienen nada Que ver Con endeudamiento Que lo va a pagar El ciudadano Contribuyente Son préstamos Que lo vamos a pagar Los productores Estamos dando en facilidades Para reactivar 100 mil manzanas Y volver a producir Los cuatro millones De quintales Que alguna vez Produjimos Venimos de producir Casi 600 mil Este año Es impactante Ver que vamos a llegar Al millón de quintales En el país Pero esos documentos Los dos emanados De la mesa Del café Ahora están En manos De las fracciones Legislativas Que respaldan Por unanimidad La propuesta Puedo presagiar Con estas dos leyes Que van a tener Una aprobación Muy pronta Ya que vienen Respaldadas Por los diferentes Partidos políticos Por los diferentes Sectores Por el gobierno Esto no debería De tardar mucho La próxima semana Los diputados Analizarán Las peticiones Correspondientes Que de aprobarse Podrían crear Más de 200 mil Empleos Entre directos E indirectos Con imágenes De Denis Bolaños Informó Igmar Valdas Y la alcaldía De Santa Tecla Entregó un importante Donativo de fertilizantes A los pequeños Productores de frijol En la localidad 1.280 agricultores De Santa Tecla Fueron favorecidos Con la entrega De fertilizante Para su cosecha De frijol El objetivo De la comuna Es potenciar La agricultura Del municipio Un abono Maya mejorado Que es precisamente Para frijol Y para otro tipo De cultivos Que son De legumbres De verduras O sea De todo lo que Estamos nosotros Implementando Para diversificar La producción agrícola El donativo Asciende a más De 20 mil dólares Estamos haciendo El esfuerzo Para que puedan Tener los agricultores El abono Que necesitan Para poder sembrar Para poder producir Y para poder tener Una cosecha adecuada Cada quintal De fertilizante Tiene un costo En el mercado De alrededor De 40 dólares Lo que representa Un significativo ahorro Para los pequeños productores Sana verdad Y Muchas gracias Buenos días Para mí es una gran ayuda Y para todo el pueblo Este es Lo que nos ayuda A mantener Nuestro Poner el abono Al frijol Vaya Porque no Nosotros nos alcanzamos Para Porque somos pobres La comuna Tecleña También pondrá A disposición De los productores Máquinas desgranadoras Para facilitar El trabajo agrícola Con imágenes De Everávalos Este es un informe De Tatiana Funes Y continúa La alerta amarilla Por lluvias En dos departamentos Mientras tanto Algunas personas Permanecen en albergues Esto después De que sus viviendas Sufrieran daños Tras declarar La alerta amarilla En los departamentos De La Libertad Y Chalatenango Ante las condiciones Atemporaladas Provocadas por el paso De una onda tropical Protección civil Registra Personas albergadas Carreteras obstruidas Desprendimientos de tierra Árboles caídos Viviendas destruidas Y al menos Seis personas fallecidas Una de las zonas Afectadas es la comunidad San Rafael Abajo Del caserío El Charcón En La Libertad Donde más de 20 familias Han sido albergadas En una pequeña ermita De la localidad Y actuamos Porque teníamos que actuar Pero si es más adecuado Que en otros lugares Porque hay un piso cerámico Pero si no No tienen donde dormir O sea Solo en el suelo Es el grupo pastoral De La ermita Que se ha encargado Del aseo Y la alimentación De quienes buscan refugio Durante la noche Y es que el peligro De un nuevo deslave Como el registrado La semana anterior Donde falleció Una familia De cuatro miembros Dentro de su vivienda Es inminente Hay muchas familias También que están En peligro En riesgo Entonces esas familias Son las que han venido Para acá Pues y se les apoyaron Pero también quienes corren riesgo Cuando llueve Son los 172 alumnos Del centro escolar San Rafael Abajo Ya que está ubicado En una zona Donde se hace necesario Realizar obras De mitigación Para evitar desastres Esta canaleta Pues laxa El agua Rebalza Entonces el agua Se tiene acá Con tierra Los menores Que asisten irregularmente En los últimos días A la escuela Dicen sentirse inseguros La población Que habita cerca De riberas del río Quebradas A corto recorrido Deberá mantenerse Atenta al comportamiento Del caudal En caso de fuerte lluvia Debe mantenerse pendiente De la información Emitida por las autoridades Y de ser necesario Realizar autoevacuación Son algunas De las recomendaciones Brindadas por Protección Civil Para evitar pérdidas Humanas Durante la situación De emergencia Por lluvias Con imágenes De Enrique López Informo Azucena Sandoval Vamos ahora Hasta el Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Vamos a saludar Al meteorólogo De turno Saúl de la O Muy buenas noches El pronóstico Del tiempo Para este día Miércoles Es el siguiente Hoy estamos Observando La depresión Tropical Número 16 En cercanía De la isla San Andrés Este sistema Está transportando Mucha humedad Procedente Del mar Caribe Hacia el área Centroamericana Específicamente Nicaragua Honduras Y El Salvador Por esta razón Tendremos esta noche Muy lluviosa Sobre todo En la zona oriental Franja norte Del país Zona occidental Y sectores costeros En la medida En la medida Que este sistema Está moviendo Hacia el oeste Noroeste Las condiciones Atmosféricas En toda el área Centroamericana Serán inestables Durante los próximos días El sistema Se está moviendo Con una velocidad De 11 kilómetros Por hora La temperatura Estará fresca Esta noche Con valores Entre los 17 a 20 grados Centígrados Y los cielos Nublados Estas son Las condiciones Hormoféricas Para este día Miercord Muy bien Muchísimas gracias Meteorólogo Por su informe Y como puede ver Usted en pantalla Hay presencia De lluvia En algunas partes De nuestro país Como por ejemplo En el volcán De Santa Ana Se puede ver Algunas precipitaciones Igual aquí En La Libertad En San Salvador También En San Vicente También Hay algunas precipitaciones Hay presencia De lluvia En esta noche Cuando son las 8 con 28 minutos También se tienen Reportes De situaciones Complicadas En algunos puntos Del país Estas imágenes Que fueron captadas Por comandos De salvamento Muestran lo que está Ocurriendo en Usulutana Una vivienda Pues que Ha tenido Afectaciones Como podemos ver Debido A las lluvias Ahí vemos Como la zona Está totalmente Anegada La gente Está tratando De caminar Y ver si puede Recuperar Algunas de sus Pertenencias Después de que La crecida Del río Ha llegado A tal punto Que los ha obligado A tener que salir De sus casas Estas imágenes Que comparten Las autoridades O que comparten Mejor dicho La gente De los cuerpos De salvamento De los comandos De salvamento Y el grupo Usar Fue homenajeado Por la embajada De México En el país Por la labor Realizada Es el grupo De búsqueda Y rescate Usar Quienes ayudaron A salvar vidas Y al proceso De reconstrucción De México Luego del terremoto Si bien es cierto Estas personas Ya están en el país Su labor Fue reconocida Por la embajada Mexicana Pero quiero decirles Una vez más De todo corazón Gracias por su esfuerzo Gracias por su dedicación Por haber dejado Lo que estaban haciendo Los compromisos Que tenían Para acudir A ayudar A nuestros paisanos Nos llena a nosotros De un profundo Agradecimiento Salvador García Uno de los responsables Del grupo Habla del trabajo Realizado En diferentes partes Del territorio azteca Además de los lazos De hermandad Entre los países Quiero hacer extensivo El agradecimiento Al gobierno mexicano Por permitirnos Haber ido a su país A apoyarles En las labores De búsqueda El Distrito Federal Dos días Luego pasamos A Morelos Al estado de Morelos A desarrollar También labores De evaluación Búsqueda Y lo que Las autoridades mexicanas Decidieran El grupo Usar El Salvador Fue el primer contingente De apoyo Después del terremoto En México Que dejó Más de 300 fallecidos Con imágenes De Denis Bolaños Informó Ingmar Batres A continuación Nuestra sección Negocios José Napoleón Duarte Durán Inauguró Oficialmente La capacitación Para la formación De auditores Y asesores Del sistema Integrado Centroamericano De calidad Y sostenibilidad El objetivo El objetivo De este proceso De formación Es promover El establecimiento De la marca De calidad Y sostenibilidad Regional Con el fin De que el destino Sea cada vez Más competitivo Ópticas 9 no fue vendido Y por lo tanto Se acumula 455 mil El segundo premio De 20 mil dólares El número ganador El 27 72 4 Y fue vendido En agencia Roosevelt Y el tercer premio De 10 mil dólares El número ganador 36 066 Y fue vendido En agencia San Salvador Y con esta información Nosotros vamos A una nueva pausa Pero en minutos Le mostramos La odisea Que enfrentan Las personas De pocos ingresos Para encontrar Un alquiler De vivienda En zonas seguras Gracias por continuar Con nosotros ¿Sabía usted Que hasta 8 meses Se tiene que esperar Una persona Para legalizar Su empresa Esta situación Ha llevado A muchos A no formalizar Su negocio Así son las mañanas De Doña Elia Sopa de frijoles Y pollo guisado Son algunos De muchos platillos Que cocinen El chalet del amigo Ubicado en las cercanías De la colonia médica En San Salvador Y aquí pues La otra sopa Y los huevitos duros Para la sopa Y el arrocito Nos cuenta Que tiene más de 20 años Trabajando bajo El perfil De negocio informal Pues únicamente Cuenta con el permiso De la alcaldía De San Salvador Donde paga un impuesto Mensual para operar Uno de sus sueños Es tener un local propio Con baño Y televisor Para mayor comodidad Sin embargo Las ventas No todos los días Son buenas Porque para pagar impuestos Por ejemplo Se necesita ganar más Y estos locales En cambio Que si usted tiene Por ejemplo Un taller Una sale belleza Una tapicería Ahí sí Los obligan A que Si media vez Tengan el rótulo Ya los obligan A que se A que paguen el impuesto Y el IVA Todo eso Esto sucede Con la mayoría De negocios Tienen la visión De formalizar Pero no siempre Tienen el dinero Suficiente para hacerlo Alguien que ha estado Estudiando este fenómeno Es Marielos Palacios Técnico de trámites Empresariales De la Comisión Nacional De la Micro Y pequeña empresa Conamipe Ella insiste En que los negocios Informales Deben ver la formalidad Como una necesidad Para tener mayor oportunidad De hacer negocios Y crecer Porque si no nos legalizamos No podemos hacer negocios Con empresas Mucho más grandes No podemos vender Fuera de nuestro país No podemos darnos A conocer Reconoce que los trámites Para legalizar un negocio Son engorrosos Aunque no tanto Como en otros países Nos explica que Conamipe Es la institución Que se encarga Que los emprendedores Micro y pequeños negocios Se formalicen Proporcionando toda la información Y asesoría De forma gratuita Si se trata De personas naturales Los pasos son los siguientes Registro de IVA Ante el Ministerio de Hacienda Registro de marca Matrícula de empresa O establecimiento Inscripción del Seguro Social Y AFPs Inscripción de centro de trabajo Inscripción a la alcaldía E inscripción al reglamento De trabajo Acordémonos De las actividades Económicas Si yo soy Alimentos Que produzco Mermeladas Salchichas Jamones Embutidos Y todo eso Yo voy a necesitar Un registro sanitario Si una empresa Quiere estar Del todo legalizada El tiempo Es entre 6 y 8 meses Marielos Explica que Este número de meses Puede variar Por el principio De publicidad Y legalidad Es decir Tienen estos meses Para que las empresas Que presuntamente Se sientan afectadas Ya sea por logo Color o nombre De la empresa Puedan mostrar sus alegatos Y el negocio Que busca formalizarse Pueda defenderse Según el Doing Business Del Banco Mundial El Salvador Es uno de los países En Centroamérica Donde crear una empresa Se lleva varios meses Hasta 8 Según confirmó Conamipe Frente a Panamá Que tarda Únicamente 6 días Pasando solamente Por 5 trámites distintos Y Costa Rica Con 24 días Pasando por al menos 7 trámites Y hablar de la compra De una vivienda En el país Es un tema Que representa Muchos obstáculos Cualquier persona Diría entonces Que alquilar Es una opción Sin embargo Este día Vamos a conocer Que esta alternativa Está fuera Del alcance De muchos Julio Guevara Nos informa Pues si Imagínese Esta casa 340 dólares Y pues si Y yo ¿Cómo voy a ser ahí? Si yo Anantes Gano 300 dólares A este joven Le urge alquilar Vivienda en San Salvador Pero parece Misión imposible Su trabajo Y estudio Lo están obligando A vivir en la capital Pero sus ingresos Económicos Se han convertido En su peor enemigo La mayoría De lugares En San Salvador Son bien caros Que alguien Que gane el mínimo No alcanza a salir Pues si Con los gastos Pues imagínese Tengo que pagar Pasaje Comida Y todo No me alcanza Le aconsejaron Revisar los clasificados Lo hace todos los días Desde hace dos semanas Es originario De Zacatecoluca Y está frustrado Porque no encuentra Un alquiler digno Le preguntamos ¿Cuánto dinero dispone? Su respuesta fue No más de 100 dólares Ante esto Salimos a buscar Asistencia inmobiliaria Contamos el caso Y nos dijeron Lo que más que puede Este hospital Por parte de Medijano Del centro Pero la opción No le parece Al interesado Al agente inmobiliario Le dijimos Que el joven Desea vivir En Santa Tecla O antiguo Guzcatlán Pagando menos De 100 dólares Sonrió Subió sus cejas Y dijo Aquí surgieron Las preguntas ¿Alguien con sueldo mínimo Puede encontrar Un alquiler digno? ¿Por qué alquilar vivienda Es tan caro En comparación A años atrás? La respuesta Es única La ola delincuencial Aumentó el precio De casas Y apartamentos En algunas zonas Del área metropolitana La razón La mayoría De colonias Han cerrado Y mantienen Vigilancia privada Como medidas De seguridad Entonces La única opción Para alquilar Vivienda Que tienen las personas Con ingresos Que rondan Los 300 dólares Son colonias De municipios Con alto índice Delincuencial Hace poco Fui A una colonia De por ahí De Sollapango Y la verdad Es que Si Son lugares Bien pequeños Que me cobran Barato Pero la verdad Es que Son lugares Que son muy peligrosos Pues si uno De estudiante Y así de joven Pues sufre mucho Mucho peligro Pues estar en esas zonas La situación Es preocupante Dicen expertos En el tema Que prefieren Guardar la identidad La renta De vivienda Debe pasar Más filtros Aseguran De lo contrario El negocio Puede terminar mal Al principio Uno no No quería Aceptar De que De que Definitivamente Había que aprender La nomenclatura De la delincuencia Pues Y al final Se la tuvo que ir Metiendo en la mente Uno para Primero Para Para el riesgo Que uno corre Saber a donde Está Pisando Territorio Y lo otro Es Para ver A donde Va a llevar Al cliente Porque un cliente Que viene De que lugar No lo puede Llevar Allí El lugar Si es Contrario Ante este Panorama Este joven No ve nada Alentador A su necesidad Es la realidad Que atraviesan Cientos de personas Que no pueden Optar a la renta Y mucho menos A la compra De una vivienda Ganando el salario Mínimo Porque ahora El factor Delincuencial También pasa Factura Con imágenes De Alfredo López Julio Guevara Noticiero Hechos Bueno y por si Fuera poco Alquilar vivienda En estos tiempos No es una tarea Complicada Solo por los ingresos De una persona Ahora ya se debe Luchar con el flagelo Delincuencial A la hora de Decidir Migrar internamente De hecho Los agentes Mobiliarios Sostienen que Han llegado A puntos extremos A la hora De negociar Una casa Por ejemplo Citan a toda La familia entera Para conocer A todos los miembros De la familia Trabajamos en esto Entienden Entonces Estamos en la obligación Moral De decirle al cliente No miren Quién se lo debe hacer Entonces uno Como que el humanismo Lo tiene que llevar A la par De no poderle mentir Al cliente Incluso le pregunta De donde viene Para ver a donde Le puede convenir Mira aquí No definitivamente Si tiene hijos jóvenes A todo esto Vemos lo complicado Que es para un empleado Que gana 300 dólares Alquilar una vivienda En la zona metropolitana Tendría que gastar Si pensamos En precio cómodo En una zona segura 150 de alquiler Más 30 por pasajes Al mes Además 45 dólares De alimentación Suponiendo 1.5 diario Solo ahí tendría Que destinar 225 Es decir Que libres Le quedarían 75 Eso sin tomar En cuenta Otros gastos Imprevistos Queda claro Entonces Que encontrar Un alquiler Digno En este momento En la capital Está difícil Y ojo Porque según Los expertos El precio real Supera los 150 dólares Por vivienda O apartamento En algunas zonas Literalmente seguras En Santa Tecla Los precios De casas alquiladas Rondan los 300 Y 350 Como mínimo Si se trata De colonias Con portones Y seguridad privada En Antiguo Cuscatlán El valor mínimo Está entre los 300 Y los 500 La única opción De vivienda barata Según las agencias Inmobiliarias Es en la zona De Soya Pango Y Lopango San Martín San Marcos Y en comunidades De San Salvador Pero reconocidas Por la presencia De grupos delincuenciales En estos lugares Los precios mensuales Por alquiler Podrían rondar Entre los 50 Y 75 Y para surtir Tu puesto Tu dinero A tiempo Con las remesas FedeCases Son más de 100 agencias En todo El Salvador Y presencia En todo el mundo Pídele a tu familia Que te envíen tu dinerito Para que te llegue rápido Y con la mayor confianza Con la red De cooperativas FedeCases Siempre está cerca Para surtir de tu puesto Bueno Este niño de 8 años Sufrió un peligroso Percance Digamos Mientras estaba siendo grabado Este video Aunque curioso accidente Se tragó accidentalmente Un silbato Durante una fiesta infantil Esto en Argentina Después de lo cual Silbaba cada vez Que respiraba Bueno y afortunadamente Roxana Los médicos Lograron extraerle El objeto El video de este niño Publicado en Facebook Ya se ha convertido En todo un éxito En la red Y ya acumula Más de 9 millones De visitas En pocas palabras Hoy se realizó La graduación Y ascenso De 37 subinspectores A la categoría De inspectores De la PNC Hablando de cursos Este miércoles Se realizó El acto de graduación De los cursos Técnico-vocacionales De Ciudad Mujer En Colón La Libertad Un mono araña En cautiverio Fue entregado Al personal Del Ministerio De Medio Ambiente En San Miguel Hoy se clausuró El proceso De formación Entrega de kits De herramientas Abrigadas contra incendios En Yamabal Morazán Esto en respuesta Al fenómeno Del niño Y la Fiscalía General De la República Ordenó en la Unión La captura De un teniente Y un cabo Por homicidio De un infante De Marina Y con esta información Vamos a la pausa Pero en minutos Cientos de soñadores Llegaron hasta el Capitolio En Washington A solo horas De que vence el plazo Para solicitar La renovación Del DACA Música de la República Música ¡Gracias!